Y mire, nuestro gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el tiroteo de este jueves y expresó sus condolencias a las personas afectadas por el incidente. Además, ofreció asistencia a los connacionales que residen o están de visita en Praga y puso a disposición un número para que puedan solicitar el apoyo. Hasta el momento, por fortuna, no hay registro de algún mexicano afectado por el ataque.